Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial, con vuestros likes, vuestras suscripciones y todos vuestros comentarios que de verdad me llegan al corazón. Si acabas de llegar por primera vez te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti. Vamos a ver mi queridísimo Aries si hay alguna persona que te está engañando o que te está mintiendo en alguna situación. También vamos a ver por qué estás dudando si tomar esa decisión o no tomar esa decisión, de qué estás dudando, ¿vale? Y veamos si lo que eliges va a ser favorable para ti, si la decisión que vayas a tomar te traerá resultados favorables. Vamos a ver, una gatita para Aries, por favor. Ahí está, fíjate, ya se volteó mi queridísimo Aries. Fíjate que nos sale el 2 de bastos, mi queridísimo Aries. Y vemos ahí como está subido en ese torreón, ¿vale? Y está mirando hacia ese futuro con esa bola, ese planeta tierra, la pachamama en su mano, ¿vale? Y los gatitos como se están asomando, pues uno mirándolo a él y el otro mirando el lagarto que está subiendo por ahí. Es muy graciosa esta carta. Esta carta, el 2 de bastos, nos viene a decir para ti que necesitas planificar las cosas. Y efectivamente, porque tienes ese nodo norte en tu signo y necesitas planificar durante todo este año las cosas. Vas a salir de tu zona de confort, ¿vale? Y es posible que esa salida de tu zona de confort te lleve a hacer una planificación mucho mejor de tu futuro, ¿vale? Tomas, vas a tomar decisiones, decisiones muy pero que muy radicales. Es como que pones finales a muchas cosas y pones inicios a muchas cosas. Llega, cierras unas puertas para que se te abran otras puertas, ¿vale? Pero tienes que potenciar tu individualidad, mi queridísimo Aries, que tú eres muy, muy de eso porque eres el yo, ¿vale? Tu energía, yo, que es lo que tú quieres para ti. No tengas miedo al cambio. Enfócate en lo que tú deseas, ¿vale? Y deja ya de darle vueltas y vueltas. Valora todas las opciones que tú tienes y pon, apuesta, mejor dicho, por la que más te convenga. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque luego, fíjate que se nos sale el 7 de copas. Y vemos ahí a la brujita, pues que la otra le está poniendo muchas copas a su alrededor y que no saben con cuál elegir. El gatito ya aburrido, ¿vale? Porque está ahí dándole, dándole, dándole vueltas a ver qué elige y qué no elige. Esta carta, el 7 de copas, nos indica que estás en las nubes. Y que no estás siendo muy realista. Quizás esos planes de futuro, pues, como que no los estés materializando, no los estés enfocando muy, muy bien, ¿vale? Muchas opciones, que ya te decía la carta del 2 de bastos, que valorarás todas las opciones que tienes en tu mano sobre la mesa, ¿vale? Muchas opciones. Tienes la libertad de elegir la que más te convenga, ¿vale? Pero necesitas hacer esa reflexión y poner esa organización tanto fuera e internamente, ¿vale? Para así poder despertar tus deseos y sacar todo ese potencial que tienes, ¿vale? Dentro de ti. Hacerle caso a tu intuición y sacar toda esa creatividad, ¿vale? Con organización y mirar todas esas posibilidades que se han abierto ante ti para despejarte todas esas dudas y dejar de estar en esas fantasías, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Aries del Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre es importante que cheques la lectura de tu Ascendente bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía. Fíjate que nos sale el 5 de copas, el 7 de espadas y el 10 de copas. Porque en la base se nos queda, fíjate, la reina de espadas. Las reinas, como bien sabes, representan a personas mayores, muy sabias, que están en tu vida o que pueden aparecer. También es la energía en la que tú te estás moviendo. Esta carta nos recuerda mucho al arcano mayor número 11, la carta de la justicia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta reina no tiene pelos en la lengua. Esta reina es muy honesta, le gusta decir la verdad. Y te guste oírla o no le guste oírla a la otra persona, ella siempre va diciendo la verdad. Pone claridad a las dudas y hace mucho, mucho caso a su intuición. Esta reina viene a decirte que abandones el autoengaño y las fantasías y que empieces a mirar a tu corazón y a tu alma para buscar el camino correcto que te lleve a ese destino, a ese futuro y a ese deseo. Tienes que ser honesto contigo y estar receptivo o receptiva a recibir todo lo que el universo tiene preparado para ti y dar las gracias por ello. Porque luego, fíjate que nos sale el 5 de copas. Vemos ahí cómo se está lamentando porque se han caído todas las copas al suelo, se han derramado, es un desastre. O sea, tiene cara de madre mía, qué desastre, qué he hecho, ahora mismo estoy desolada. ¿Vale? Y esta carta te indica que efectivamente vas a vivir una pérdida, un duelo, una tristeza, una desilusión con alguien y más estando ahí el 7 de espadas, ¿vale? Alguien te va a desilusionar porque no está siendo como tú creías que tenía que ser, ¿vale? Y te vas a llevar pues una decepción con esa persona. Pero esta carta te indica que cada pérdida te abre nuevos caminos. Realmente esta luna llena nos indicaba o nos empujaba a evaluar nuestras relaciones. ¿Quién queremos que sigan nuestras vidas a partir de ahora y quién no? Pues imagínate tú, mi queridísimo Aries, que tienes ese nodo norte, que tienes que ir hacia tu misión de vida durante todo este año, pues ahora es un buen momento para decidir quién te acompaña en ese camino y quién no, ¿vale? Para darle las gracias por todo lo que te ha enseñado, pero adiós, muy buenas. Esta carta viene a decirte que tienes que reflexionar ante eso, ¿vale? Para que haya un renacimiento y un gran aprendizaje que vas a agarrar, ¿vale? Y gran fortaleza. Porque fíjate que nos sale el 7 de espadas y aquí nos ha salido el 7 de copas. O sea, dos 7s. El mes de julio va a ser importante para ti, mi queridísimo Aries. Y el número 7 es el número místico, ¿vale? Es el número que dejamos atrás con el año pasado y que manejaba esa energía. Y es el número de las tradiciones y se asocia con la introspección y la búsqueda de la verdad interior. Es como que te está diciendo que entres en tus pensamientos y en tus sentimientos más profundos, que conectes con esa espiritualidad y con esa conexión con el subconsciente, ¿vale? Es como que necesitas buscar esa sabiduría dentro de ti. Como bien te he dicho, mes de julio, 7 de abril, también importante. Muchos de ustedes cumplen años ese día, ¿vale? Y el 7 de mayo también. 7 de espadas. Esta carta del 7 de espadas, pues vemos ahí como que la persona está ahí que sabe un secreto de la pareja que hay detrás, ¿vale? Esta persona, efectivamente, esta carta te viene a decir que vas a sufrir algún engaño, alguna desilusión con alguna persona, ¿vale? Que quizás te traicionen y que algún secreto que te hayan podido esconder es muy probable que salga a la luz en esta luna llena. Así que atento o atenta a esas mentiras, ¿vale? Y a esas manipulaciones que te quieran contar porque ese secreto vaya a salir a la luz. Toma estrategia, tómate las cosas o ese secreto o ese engaño con mucha diplomacia que tú sabes hacerlo, mi queridísimo Aries. Saca tu ingenio y empieza a mirar por ti. Porque solamente haciendo eso encontrarás la estabilidad. Porque fíjate que nos sale el 10 de copas. Esta carta nos indica que efectivamente va a haber una separación, te has llevado a una desilusión y sea muy probable que a nivel familiar esos secretos, ese engaño. O alguien o alguna persona que tú creías que la tenías como tu familia, pues te va a pegar la puñalada por detrás. Y va a haber desacuerdos con esa persona. También nos puede indicar, pues eso, que te va a hacer mucha, pues eso te va a traer mucha infelicidad, ¿vale? Comunica las cosas desde el corazón, encuentra el equilibrio, encuentra la armonía. Porque esas personas no se merecen tu energía ni merecen estar a tu lado, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas, el oráculo de las lunas. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Esta de oráculo, ya sabes que me gusta sacarlo, pues cuando hay luna llena, luna nueva, porque es como ponerle, pues esa guindita al pastel, ¿no? Que ahí abajo en la cajita de descripción tienes el enlace a esa lectura y a ese vídeo que subo anexo con dos rituales, por si quieres hacerlos o compartirlos. Ahí lo tienes y no lo has visto todavía. Fíjate, 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 mira que nos sale en la base la luna creciente y que vemos ahí mariposas. ¿Y qué te dicen? Tenga fe en sus sueños. Ten fe en tus sueños. Ten fe en que esa transformación es posible. Solo tienes que hablar claro de lo que tú deseas, de lo que tú quieres y tomar la decisión correcta, dejar de dudar, ¿vale? Sino mirar qué es lo que realmente quieres, confiar en todo ese potencial que tienes dentro de ti, salir de ese círculo, de esa zona de confort y tomar la decisión correcta y expandirte en todos los niveles. ¿Por qué? Porque luego nos sale la luna llena en Libra, tu opuesto complementario, donde está ese nodo sur que tienes que dejar atrás. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Aries? Te dicen, se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Se anuncia ese resultado favorable. O sea, todo lo que esa persona te haya podido hacer, que te haya sentido mal, que te haya mentido, que te haya dado esa tristeza, ese dolor, ¿vale? Pues ahora mismo vais a llegar a un acuerdo y cada uno va a ir por su camino, ¿vale? Vais a llegar, vais a hablar desde el corazón, hablar claro, como nos decía la reina de espadas, poner todo en su lugar, decir la verdad y ser honesto con la otra persona y cada uno tomará su camino y vais a encontrar el equilibrio, tanto por un lado como por el otro. Pero que te sale tu luna nueva, mi queridísimo Aries, y que te dicen, es hora de actuar. Ya no puedes seguir más en ese círculo, ya no puedes seguir más moviéndote en esa energía. Es hora de tomar la decisión y empezar a actuar. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una casita para Aries, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Aries, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, porque haciéndolo pues me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos, que me encanta subirlos para ti. Y también pues me haces muy, muy feliz. Fíjate que en la base se nos queda el arcángel Uriel y que te dicen amistad. Reúnete de toda esa energía maravillosa de esos amigos que quieren verte feliz, de esos amigos que te comprenden, que te quieren, que te entienden, que te aconsejan y te aconsejan de una forma muy positiva, ¿vale? Para que emprendas ese gran camino. Rodéate de esas personas. También puede ser que me están diciendo que a lo mejor aparezca una nueva persona en tu vida y que sea un antes y un después, ¿vale? Sea una amistad muy bonita y muy, muy duradera. Porque luego nos sale el arcángel Sandalfón y mira, te dicen el amor. Y fíjate, se muestra el corazón de Jesús. Soy devota del corazón de Jesús. Me encanta. Para mí es uno de los santos que más adoro. Y te dicen amor. Y mira cómo te está señalando el corazón. Y te está haciendo ese mudra, ¿vale? Escucha tu corazón. En tu corazón tienes la respuesta. Mi queridísimo Aries, escúchalo. Vamos a ver. Y ponle amor a las cosas. También a esa persona que te ha engañado, ¿vale? Es como yo siempre digo, ¿vale? Es perdonar, agradecer y soltar. O sea, perdona a esa persona. Esa persona lo hizo pues de la mejor forma que sabía en ese momento. Agradece porque te ha dado un gran aprendizaje. Te ha hecho mucho más fuerte. Agradecele desde el corazón, desde el amor más profundo de tu ser. Y déjalo marchar. Porque él tiene su camino y tú tienes el tuyo. Vamos a ver qué más nos quieres seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Pero tienes que hablar claro, hablar claro de lo que sientes, de lo que quieres, de lo que quieres finalizar. Como bien te he dicho, el cinco de copas. Una pérdida te abre nuevos caminos, mi queridísimo Aries. Pero tienes que reflexionar ante eso. Porque luego nos sale el ángel azul. ¿Y qué te dice este ángel? Te dicen yo, el arcángel Miguel, estoy a tu lado. Tienes mi abrazo y mi protección siempre. Piensa en ello cada vez que tengas miedo. Te quiero y todo va a ir bien. Ahí lo tienes. Te quiere, todo va a ir bien el arcángel Miguel. ¿Vale? Así que no te preocupes. Estás protegido por tus guías, tus ángeles y el universo. Luego nos sale el arcángel Uriel. Que fíjate que nos ha salido dos veces. Aquí una y aquí una con la de la amistad. ¿Vale? Así que ahí lo tienes, el arcángel Uriel. ¿Y qué te dicen? Una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento. Es la unión del cielo y la tierra, del espíritu y de la materia. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. ¿Vale? Ese anuncio que te traía la luna llena, el libra, tu opuesto complementario. Y vienen nuevas aventuras para ti. ¿Vale? Porque te dicen, en lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable, trata de tomártelo como una aventura, un desafío. Explora todas las posibilidades. Hay muchas más de las que te imaginas. En vez de verlo todo blanco o negro, traza de percibir los colores intermedios. Ahí lo tienes. Tienes más de una solución para ponerlas ahí sobre la mesa. Por eso no salía el 7 de copas. Por eso no salía el 10 de copas. ¿Vale? Porque tienes más de una solución también con el 2 de bastos. ¿Vale? Para que valores todas esas opciones que puedas tener sobre la mesa y tomar la decisión correcta para expandirte en todos los niveles. Vamos a ver qué nos quieren decir los dices. Los dices son iniciales, letras y signos de personas que están en tu vida, que pueden aparecer o que se marchan. Pueden ser nombres, apellidos, unónimos, apodos. ¿Vale? Vamos a ver. Muy bien. Nos quisieron salir muchas letras. Fíjate que nos sale... Me ha venido Goya, no sé por qué. Fíjate que nos sale la letra U, la letra O, la Y, la Q y la G. Ahí lo tienen. La U, la O, la Y, la Q y la G. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Y los signos que nos han salido, pues fíjate el signo de Leo, que estamos bajo esa energía de su luna llena, un signo de fuego como tú. Por eso tienes que ver esa lectura de la luna llena. Y el signo de Acuario, que justamente es el opuesto complementario de Leo, que está la luna dándose el Leo y enfrente está Acuario. Mira, tienes que ver esas lecturas porque son para ti y el vídeo que subo a Nexo explicando que también te va a tocar mucho. Ahí lo tienes, Leo y Acuario. Acuario, agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Muchísimas gracias, mi queridísimo Aries. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que me ayudas muchísimo. Ya lo sabes. Y gracias, gracias, gracias por ver los vídeos, por tus likes, por tus comentarios, por tus suscripciones. De verdad, de corazón, millones de gracias. Y de corazón te envío muchísima luz para que empieces a elegir la opción que más te convenga. Confíes en tu intuición, escúchate, habla claro de las cosas, ten fe, todo se va a solucionar. Solo tienes que dar portazo a ese pasado, a esa persona que no te deja avanzar y tranquilo o tranquila. Las cosas pasan por algo y pasan para tu mayor bien. Así que adelante, porque es la forma de expandirte y de encontrar el camino correcto que te empuja este año con ese nodo norte. Puedes alcanzarlo, puedes alcanzar esa gran transformación. Grandes aventuras llegan a tu vida a por ellas. Es hora de actuar ahora. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.